Para decirles a ellos también que es un nomástico que queremos cumplir mucho más con mayor historia y generar mucho más historia en los siguientes años. Le preguntaba hace un rato a Franco Enrique Navarro, su top 3. ¿El top 3 de Carlos Lobatón? ¿Top 3 de qué? Celestes. ¿De jugadores celestes? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nos estamos esperando? A ver, luego está el flaco Pesada y después está... Ahí tengo una duda, en el tercer. Las chicas están sacando Carve. Mifling. Ahí nomás ya los bajos, la verdad. Quedó chico el top 3. Sí, hay varios que están. Y yo tengo una que es mi mayor duda del fútbol, pero no. Sí, mejor gol que me dice con Cristal porque hay... ¿Por qué esto me hay duda? A mí me gusta, por ejemplo, el de Huancayo, el de Terolero por abajo, el del Olímpico, el de Mea... ¿Cómo no va a ser duro? Para mí el mejor gol es el de 3 de 2. ¿No hay más? Contra Cinco. Y además se la cantaste, ¿no? Ahí en la... Sí, en la apuesta. ¿Y el mejor partido, Carlos? ¿Y el mejor partido en Cristal? ¿Tienes alguno que... O tiene uno que... Es que hay partidos que tú juegas bien. Y hay otros partidos que juegas más o menos. Pero en el motivo, ganas algunas cosas y son diferentes. Ahí sí es más complicado, ¿no? Yo creo que es todo, porque tú quieres ganarlo, ¿no? Y hoy que ya... Te lo ayudamos con sus cositos para que pueda... No eres jugador, pero sigue siendo parte de la Corte de Cristal y todo, este día te hace tener... Por favor, a ver, ahí, para que se preparen. Para los que he vivido en mi nueva etapa como trabajador del club también. ¡Uy! Estuvo casi todo, ¿ah? Pero ya... Súper emocionante. Ya, muy bien. Con lágrimas en el cuadro. Y... Con animaciones, con abrazos bien bonitos. ¿Y cómo se siente acá? Vamos, vamos. Este es la unidad. Con un dolor acá, hermano de cabeza, impresionante. Sí, bueno. Pero alegres, contentos porque los chicos... Para la preocupación igual. Muchísimas gracias. Bueno, Loba, tú eres sido loca de Esportinidad, Esportinidad. Qué bueno, digo, para la casa, que Diosimar se haya quedado, ¿no? Sí, ya. Pero... Yo no sé cuál era la duda. La duda era de la gente que estaba especulando. Y tú me preguntabas a mí. ¿Cómo tú quieras? No me preguntabas. Lo que decía es que Lichimar se iba a quedar. Pero no contestaba. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tú lo tenías clara? A tu amiga Lichina le contesté. ¿Tú lo tenías clara, este, Carlos, que no se iba? Yo sabía que no se iba ahí. Yo sabía que no se iba ahí. Yo había estado por 10 días atrás y todo. Entonces lo que decían al frente, en que... Bueno, estaba a ser... No, loca no salió nada. En todo caso dijeron que... Yo estaba en la vereda correcta y uno estaba en la otra. Porque el administrador del lado ha dicho que incluso que nunca lo ofreció... Nunca le ofreció una... No sé. Pero es que no sé dónde salen las cosas, ¿no? Yo no prestaba atención a nadie. Se llevó su premio. ¿Tú sabías que Yotun, Yoshimaru, iba a jugar por Luis? Seguía en Cristal. Sí, eso seguía. Igual es positivo la renovación y que él, digamos, tenga un rol por más años, ¿no? El premio. Siempre. Siempre es positivo porque tenemos a Yotun a largo plazo. Por ahí, si aparece algo extraordinario para él. Para todos nuestros participantes. Hay que darle la oportunidad que sigan. Y otro jugador que también ha renovado, sirve en Ávila. El Baby. ¿Tenemos más? Sí. Bueno, es un jugador que es el quinto goleador histórico de Cristal. Hay que darle su mérito también. Es un gran jugador, una gran persona y un gran profesional. Espero que los chicos que estén todos estos años que está él solo con él, aprendan cómo ser él, su prima, y la forma de trabajar para poder llegar a... Que no vengan todos por acá y guardarse su recuerdo para sus historias de IA, Instagram, Facebook y demás. Yo creo que necesitamos más jugadores para poder, este, tener un buen plus final del año. También tenemos varios espacios para que puedan aceptarse y tomarse... ¿Yotun es o lo que te sugirió va camino a ser ídolo de Cristal? Yo pensé que la pregunta era por prueba. Ah, no. Es que... Es que... Los premios de Contestport de Cristal. Eso yo no lo catalogo. Para mí, Yotun es un gran jugador, es un jugador histórico de la selección peruana. Es un jugador que tiene muchos años con la selección. Todos sus amigos. Vincha que nos están viendo desde Cristal. Tratando de aportar desde su lado a la construcción de Cristal, que es su casa. Este lindo momento. Que estamos pasando hoy. Aniversario número 68. De nuestro amado Sporting Cristal. ¿Qué más tenemos? A ver, acompáñenme. Ya venimos después también por acá con... No, ahí sí ya no te puedo decir nada. No ha hablado con Grimaldo. Está en Europa. No sé si ya llegó. Está de vacaciones. Vamos a conversar un papete también con nuestros invitados. A ver cómo se sigue hoy en esta vida tan especial para... Sí, a dejar que termine de madurar su proceso. No darle tanta responsabilidad. Que es un muchacho. A ver si se tiene 20 años. Va para 21. Dejemos que terminemos algún proceso para que pueda aportar. No solo a nivel de... Ya renovaste tu sociofasión también. Ayer lo mareamos nosotros. Está renovado. Uy, mi estreita para ti. A ver quién va a hacer. La cinta de muchachos. La cinta de muchachos.